Finca de una manzana en Esquipula, sobre la carretera. Vamos a ver esta manzana de tierra que es apta para urbanizar, para notificar. Y pues para hacer quinta o casa residencial. Se acerca de las conexiones de agua. Cable, internet, energía eléctrica. A 400 metros de la ermita de Esquipula. Tiene buen área de frente a la calle, tiene una buena área. 80 bar aproximadamente, de frente a la calle. Una manzana. Tiene muchos árboles. Mangos, jocotes. Limones. Unos. 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 ¿Hay un campo de béisbol ahí? Sí. Yo me decido una muralla esta más también. ¿Qué? Una castilla de luz para que todo el baldo después del techo es una de mis tres. Alba.